Música Alguien nos dijo, y si ustedes escribieran un libro sobre su vida, como sería y demás Y les dijimos, pues en realidad nuestra vida se está haciendo en una forma de enciclopedia Y cada disco es como un volumen y representa una parte de nuestra vida Es difícil, pero creo que sería más difícil salir a defender una canción la cual no nos mató desde un principio No vale lo que valen nuestros fans Va a ser un disco que les va a encantar, vienen canciones muy, 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 muy buenas No me arrepiento de decir tantos muy Viene una que otra colaboración que creo que les van a seguir sorprendiendo y van a decir Como la luna espera el día Lo intenté Pero continúo la vida